Y bueno, ¿qué hacemos? Porque no podemos desempatarlo solo por desempatarlo, porque sería una injusticia. Y bueno, ya ellos me convencieron que duplicará la inversión. Entonces, yo les expliqué a ellos que las reglas de los concursos tienen que ser respetadas y que eso se le ha publicado, que se le ha dado un primer premio de 100 mil pesos, que no empataran si quisieran, y alguien muy bien y han dicho, pero se le puede hacer la pieza. Entonces, ahí quedamos. Para las personas que vamos a mencionar, tienen que dividirse el premio de los 100 mil pesos porque han quedado empatados, pero recibirán adicionalmente cada uno 50 mil pesos en piezas que deben ser requeridas en el procedimiento que ustedes ya conocen. Y eso es para uno de los equipos que hizo un método utilizado para determinar el grado de maduración del zapote mediante un sensor de reflexión que él mismo explica lo que es, que será accionado con un interruptor mientras el ojo del sensor apunta la fruta a medir. Recuerden que tiene que ser con la fruta todavía en la rama. El dispositivo dispara un as a la fruta y luego leerá la reflexión o transmisión de la luz y se mostrará a través del display de leds que tiene el equipo. Y déjenme decirles que eso funcionó. Bien, para el primer lugar, sensor de reflexión para determinar la valoración comercial del zapote, la Universidad Nacional Perú Enrique Sureña, el equipo es de Guillermina Félix Florian, Juan Alejandro Bencosme Díaz y José Joaquín Bencosme Díaz. ¡Buenos días! Premio compartido. Premio compartido. También, señores, grupos de investigación, referencia, dispositivo electrónico para determinar la madurez del zapote, Distinguidos señores, con gran satisfacción, agradecidos por la colaboración y apoyo generados en beneficio del sector Zapote en la búsqueda de innovaciones técnicas que favorecen la calidad y la competitividad garantizando un producto inocuo para el consumidor el Consejo Directivo del Cluster, mediante resolución número 01-17, concede el derecho de miembro honorífico del Cluster en el área de innovación e investigación como parte fundamental de la cadena de valor por los aportes al desarrollo industrial del país. Les invitamos a contactarnos para tales fines, reiterando nuestro agradecimiento por su participación y aportes en el marco del concurso de estos aportes, auspiciado por la UNAM. Lentamente, José Collado, Luis Anita Pantaleón y Alberto Camilo, Presidente, Directora Ejecutiva y Secretario del Pino. Felicidades y bienvenido a Cluster. Me gustaría que realmente resumieran cómo les llegó la idea, su aparato es asombroso, en realidad, aunque yo sé que hubo una, lo que digo, ¿quién es el claro de colores? Y lo tira, ¿quién es el claro de los colores? No, sin agudar mucho, porque saben que en sus proyectos algunos pueden que tengan novedad, ¿cómo les llegó la idea? Bueno, muchas gracias. Quiero hablar de la idea porque no pude asistir a la presentación porque trabajo en Punta Catalina y la exposición era a las dos y no me permitía venir del año. Teníamos dos ideas. Una era analizar el etileno que desprende la fruta en el proceso de maduración, pero se nos hizo imposible aislar el zapote del ambiente y que no se mezclara, que no se diluyera el etileno. Era muy pequeña la cantidad que desprende el zapote en un ambiente donde tengo oxígeno, nitrógeno, aire y no podíamos medir. Entonces, descartamos esa idea y en conjunto acordamos y preguntándole a campesinos que tenían mata de zapote en su patio, medir la reflexión del zapote que a medida que se va madurando, cuando cuando está verde es un poco lumínico, entonces va tomando un color más opaco. Por lo tanto, determinamos que a través de esa opacidad que va adquiriendo el zapote en su maduración, medir la reflexión de la luz incidiendo sobre la cáscara y así pudimos determinar el zapote en el proceso de maduración y distintas maduraciones del zapote. Un aplauso para él. ¡Bien! 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 Como ustedes pueden ver, poco a poco se está consiguiendo poner en contacto al que tiene el problema con el que puede generar una solución. Y vienes como ellos inclusive hicieron visitas de campo y la idea le vino a partir de lo que le decía a uno vecino. Él cambia, pero es difícil hacer cuenta, ¿verdad? Y ellos hicieron un método de reflexión aplicado sobre la cáscara. Y comparten en primer lugar con esta solución que consiste en un dispositivo que mide los cambios que ocurren en el desprendimiento de los gases del zapote. Como ustedes ya escucharon en el grupo anterior, ellos intentaron esa vía y no les fue posible. Sin embargo, el grupo a continuación propuso un método aislante para poder concentrar la cantidad de etileno y de CO2 que desprendía el producto. Un módulo encargado de determinar el estado de madurez del zapote, que consta básicamente de dos sensores especializados en detección de CO2 y de etileno. Una cápsula en donde se concentran los gases y que será aproximada a la fruta, un poco la encapsula con la barra que ellos mismos utilizan para cortar. Y un brazo extendible que permite la movilidad y el alcance al módulo. Y los que hicieron este proyecto son... En primer lugar, compartido. Y los geradores son... Dispositivo electrónico para determinar la madurez del zapote, MAMEI, mediante etileno CH y dióxido de carbono CO2. Instituto Tecnológico de San Domínio. Alto Castilla, Rafael Polanco, Juan Luis Díaz, José Arquema Chica y Manuel Aifau. Felicidades. 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 que de igual manera tanto los que quedaron en segundo y tercer lugar como este otro grupo que también comparte el primer lugar nosotros también con una resolución los estamos nombrando socios honoríficos miembros honoríficos del clúster del San Ponte de la provincia de Payado de San Andalán eso es lo mismo hay un líquido, hay un metal bien nosotros queremos que ustedes nos resuman brevemente como les llegó la idea buenas noches a todos no sé si se acuerdan cuando vi el video y lo voy a repetir este viaje hacia el Zapote fue igual como fueron los españoles en búsqueda de las indias fue algo que nosotros íbamos a buscar y lo que encontramos fue algo mucho mejor y verdaderamente yo estoy yo imagino que cada uno de mis compañeros estamos muy orgullosos de haber resuelto este gran problema que no es solamente del clúster del Zapote sino que de cada uno de nosotros que somos dominicanos porque esto es algo de la economía dominicana y que nosotros jóvenes innovadores y emprendedores estamos trabajando para hacer de nuestro país un mejor país y un mejor futuro muchísimas gracias expliquen la idea expliquen la idea disculpenme que estoy emocionado bueno la idea nos surgió porque verdaderamente como tenemos todos huellas dictatilares o sea tenemos nuestras huellas así mismo cada fruto tiene su huella en la parte química y decidimos buscar ese método ver que tanto convertía el Zapote que como cada uno de ustedes y yo respiramos si utilizamos el oxígeno y desprendemos dióxido de farmor así mismo lo hace el Zapote y vemos que cuando nosotros estamos corriendo pues entonces nosotros más inhalamos y exhalamos así mismo el Zapote mientras va madurando más va inhalando y exhalando y vemos que esa cantidad pues si la podemos medir gracias a la tecnología y el desarrollo que como jóvenes como nosotros nos hemos dedicado y hemos resuelto este gran problema así que esto no es solamente también de nosotros sino a ustedes jóvenes que nos hemos luchado por esto y cabe destacar agradecerle a ONAPI porque verdaderamente han sido un gran apoyo y el cluster del Zapote que nos ha dado esta oportunidad ustedes han sido la chispa que han encendido este motor de estos jóvenes a emprender y a innovar muchísimas gracias aplausos